Scott, llevo un tiempo observándote. ¿Qué te pasó? ¿Has cambiado porque el mundo dice que no tienes nada que ofrecer? No todos tienen segundas oportunidades, así que haz lo que tú consideres correcto. Es una oportunidad única, podrías hacerla sonreír. ¿Podrías volverte el héroe que ella cree que eres? No te pido que salves nuestro mundo, sino el de ellos. Scott, te necesito. Vuélvete el hombre hormiga. ¡Ajá! Una sola pregunta. Es muy tarde para cambiar el nombre.